¿Y el tema del PAE, ya está listo? ¿Esa contratación que se había demorado y también se había retrasado, secretario? Sí, la verdad, efectivamente, PAE se firmó el día, si no se firmó el día jueves, se hizo la audiencia de adjudicación, porque recuerde que es un proceso contractual que está normado en la ley 80 del 93, era un proceso que ya se cumplió en los términos y se firmó la audiencia, se realizó, si no me equivoco, el día jueves, y entonces estamos pendientes para que el operador que se ganó este proceso pues pueda iniciar entregando el PAE en cada institución educativa al departamento de Guaviare del que trata el contrato. ¿Quién es el operador, secretario? Tengo entendido que se llama PAE Guaviare, es el mismo que venía el año pasado, no se presentó ninguna más propuesta, solamente una sola propuesta y esos fueron los que cumplieron con los requisitos, y son los que van a seguir brindando ese servicio a los niños y a las mujeres del departamento de Guaviare. Vamos a atender alrededor de 7.000 estudiantes con ese programa. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de, digamos, llamado de atención o algún antecedente con este operador el año pasado? Sí, hubo algunas irregularidades que no podemos desconocer, pero en términos generales, pues cumplimos, se cumplió con el objeto del contrato, pero sí, claro, efectivamente en algunos sitios, pues había algunas sugerencias de parte de la comunidad, de parte de los estudiantes. ¿En cuanto a qué? ¿A la cantidad del alimento, la calidad, no sé? Sí, ¿qué irregularidades y cómo las subsanan en este nuevo contrato? La primera, lo que más siempre se recalcó fue el tema de preparar en sitio, dado que el contrato tiene dos opciones. Uno, preparar en sitio donde están las condiciones, es decir, donde hay restaurante escolar y hay cocina para preparar los alimentos. Y lo otro es de manera industrializada, es decir, que al niño le dan un jugo, le dan una leche, le dan, bueno, etcétera. Y ese era el requerimiento, la gente, los niños y los padres de familia desean que sea todo de manera preparado en sitio. Entonces, eso fue uno de los requerimientos. El otro, efectivamente, de pronto que no era la cantidad suficiente, que en algunas partes llegaba dañado la verdura, etcétera. Pero ahí tenemos un equipo interdisciplinario, la Secretaría de Educación, de psicólogos, de nutricionistas y todos que están pendientes de ese tema. Pero en términos generales, no estoy muy bien. Bueno, y en cuanto a la situación con las indígenas, ustedes habían dicho que iban a proponer el tema para este año de prepararles las tres alimentos. ¿Eso ya quedó en firme, secretario? No, Laura. En el colpo es que participó el Ministerio de Educación, donde vino varios delegados del Ministerio, entre ellas la asesora y la ministra. Ahí se hizo la propuesta que la planteó el señor gobernador. Nosotros la sustentamos y el pueblo indígena Nucal le parece muy importante. Quedaron que iban a venir la semana pasada, enviaban al Guaviare, al director general de PAE, pero nos quedamos esperando y no vinieron. Nosotros esperamos hasta el día viernes, no vinieron. Entonces, el día de hoy me voy a comunicar a ver qué pasó, porque necesitamos concretar esa propuesta para poder, porque fue una propuesta que quedó en el seno del colpo y era nosotros hacer la solicitud y la hicimos ahí mismo, en el seno de esa importante reunión y estamos esperando la respuesta del Ministerio de Educación Nacional. ¿Pero la respuesta dependerá de la visita, entonces, que hagan aquí en territorio y tendrán que ir a ver las comunidades y demás, o de qué dependerá esa decisión? Pues eso depende también de recursos, porque estamos hablando aproximadamente de 1.200 millones de pesos para poder atenderlos en desayuno, almuerzo y cena. Nosotros tenemos en ese momento un contrato que tenemos ya firmado con los pueblos indígenas y es por 600 millones para atender 666 niños y niñas Nucal todo el año, y si le daríamos el almuerzo y la cena, estaríamos hablando aproximadamente de 1.200 millones más que tocaría que el Ministerio nos girara. Por eso estamos ahí pendientes y a la expectativa de la visita del Director General de Paya para que él nos dé la viabilidad y poder ajustar el proyecto y continuar con el mínimo. Entonces estamos ahí a la expectativa porque nosotros no tenemos en este momento el recurso. Bueno, 1.200 millones de pesos en este momento para garantizar la alimentación de estas comunidades indígenas en el Departamento del Guaviare. Vamos a estar muy pendientes y ojalá podamos de pronto tener algún tipo de comunicación con ellos. Omar, a ver qué responden. Lo mínimo, en este caso, 1.200 millones de pesos para un presupuesto como el que maneja el Estado, Colombia, hablando de cuántos billones tenemos en este momento, cerca de 26 billones, no, eran cerca de 45 billones de pesos el presupuesto a nivel nacional. ¿Será que de ahí salen esos 1.200 millones para esto? Ojalá que se alcance. Vamos a estar muy pendientes, secretario, desde aquí para poder apoyar este llamado que ustedes hacen hoy de priorizar la alimentación de estas comunidades indígenas. A usted, Laura, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Claro que estaremos ahí atentos informando por este medio las acciones que ha realizado la Secretaría de Educación y efectivamente los compromisos que se adquirieron en el Corpus para que sea una realidad para nuestros pueblos del Departamento de Guaviare y especialmente para el pueblo local. Muchas gracias, secretario. Feliz día para usted. Muchas gracias. Un buen día para ustedes.